Amigo, bienvenido a el canal de YouTube de TagTrade. Aquí vas a poder encontrar videos con contenido de valor sobre mi sistema de trading, consejos y tips basados en mi experiencia y conocimiento para ayudarte a ti a convertirte en un trader rentable desde cero. También vas a poder encontrar algunos YouTube Shorts en donde te enseño herramientas que yo utilizo en mi análisis para obtener buenos resultados. Si tú quieres seguir aprendiendo gratis, te recomiendo participar en el próximo taller de trading que nosotros realicemos. Y si ya estás listo para avanzar a otro nivel en tu trading, te recomiendo el entrenamiento Master Trading en formato online en vivo. Aquí te dejo el WhatsApp de nuestra empresa para que tú puedas preguntar e inscribirte al entrenamiento. Nos vemos en los videos. ¡Gracias! ¡Gracias!